Hola a toda la comunidad de Software Guru, saludo también a los que se conectan vía podcast. Esto es Afroduchat, episodio 59. Y en toda la historia del podcast, si nos habéis seguido, en este último año siempre hemos puesto el foco en todo lo que es creación, desarrollo y lanzamiento de productos SaaS. Hemos tenido chats de modelos de pricing, product market fit, onboarding de usuarios y otros muchos tópicos de ingeniería de software. Pero aún no nos hemos dedicado o parado a considerar qué estrategia de crecimiento o de growth podemos seguir para un SaaS para contribuir a estos factores tan importantes en SaaS como adquirir usuarios, retener usuarios, generar más ventas y al final construir una marca más fuerte. Hoy queremos poner el foco en este tópico y para eso hemos decidido invitar a alguien que sabe mucho de lo que habla, que es Tom Petit, que es consultor independiente de growth. Tiene más de 10 años de experiencia en growth marketing como operador y también como consultor trabajando para diferentes startups europeas y llevando muchos canales, muchas estrategias y con mucho foco en implementación de todas estas estrategias en adquisición de usuarios y también en la parte de ASO para apps móviles. Entonces Tom, un placer tenerte aquí en Software Group. Gracias Daniel, honorado por la intro y la invitación. Feliz de estar con vosotros. Antes de que empezamos, tal vez decir que tengo un background ahí con productos de web, algún SaaS también, algunos pocos de B2B, pero decir que llevo 5 años dedicado 100% a aplicaciones B2C. Entonces hay cosas que igual aplican a los dos, pero algunas cuantas cosas son más específicas de apps de B2C, que es donde ahora le dedico mi tiempo, pero siempre estoy feliz compartir ahí con gente del mundo SaaS, mucha cosa que compartir juntos. Buenísimo. Pues ya más o menos ya te has introducido, creo que ha quedado claro que llevas muchos años como consultor de crecimiento móvil y SaaS y web para varias startups muy conocidas. Dejamos en la descripción el LinkedIn para toda la gente que quiera ver cuáles son. Y bueno, pues si quieres empecemos cuando vas a estas startups o te contactan. Normalmente, ¿qué buscan en ti? ¿Qué consejos tácticos en canales orgánicos y pagos? ¿Cuáles son tus servicios? Digamos, ¿en qué te enfocas principalmente? ¿Y cómo suelen trabajar estas startups y empresas SaaS contigo? Sí. Pues hay una cosa un poco curiosa porque trabajo con startups de tamaños muy diferentes y entonces, obviamente, pues los retos y las tareas no son las mismas. Suele ser que cuanto más grandes, más específico de enfocarse en solo un canal o solo una etapa del funnel o solo en un problema de datos. Tengo algunos que hay ya empresas más consolidadas, dos son unicornios. Pero luego trabajo con muchas pequeñas que o acaban de lanzar su app o ni siquiera la tienen lanzado o está en estado de MVP. Obviamente, pues no hago lo mismo en los dos casos. Pero hay un caso muy común que es que me llaman porque me conocen de adquisición de pago y me dicen, oye, ¿cómo podemos gastar más? ¿Cómo podemos gastar mejor? Y hay dos cosas interesantes que se producen ahí. Lo primero es que mi respuesta, una vez veo las cosas, suele ser, pues yo recomendaría gastar menos porque hay un montón de cosas que no van. Pero la cosa interesante es que acaba siendo mi trabajo mucha cosa que no es de adquisición de usuarios, sino de todo lo que necesitas para poder hacer adquisición de usuarios de manera eficiente. Y entonces me enfoco muchísimo en estructura de data y qué herramientas y cómo agregamos nuestros datos entre fuentes y cómo las usamos y cómo las servimos a un equipo que a lo mejor tiene menos conocimiento de gestión de datos para que sea útil. O sea, toda parte de gestión de datos, por un lado. Y por otro, una parte que toca mucho más a producto, que a lo mejor no se enfoca en las funcionalidades core, sino realmente en la primera experiencia, en el onboarding, en el sign-up, en la primera vez que les van a topar el paywall, en cómo llegar hasta el nivel 3 o el ejercicio 1 y tal. Y entonces, pues es lo que hace mi trabajo interesante porque me llaman por una parte que adquisición de usuarios incluso es una parte de marketing sola y no lo es todo. Y acaba siendo que estoy trabajando en cosas que son más de producto y dato, que es lo que a mí me gusta y que de alguna manera, pues así definiríamos dos, ¿no? Un poco a la frontera entre los tres equipos. Es como me gusta a mí. Ok. Creo que algo también muy interesante que tocaste tú es que mucha gente piensa que es más sencillo, o más bien toma la decisión de invertir en adquisición por pago porque es más fácil, ¿no? Nomás pon los datos de la tarjeta y empieza a llegar la gente, ¿no? Por ejemplo, el tema de onboarding, ¿no? Es súper crítico, ¿no? O sea, tú puedes meter mil, dos mil personas por día, pero si tú onboarding no es efectivo, o sea, de nada, ese dinero se fue a tirar, lo que más literalmente, ¿no? Y creo que sería mejor que te paguen mejor una muy buena fiesta, ¿no? Le sale más efectivo eso que a que se haya gastado tanto dinero en adquirir usuarios, ¿no? Ah, estoy de acuerdo. Hay un dicho muy interesante que leí que básicamente tiene una imagen de un pozo ahí donde se va el agua y dice, si tu retención inicial es muy baja, no estás adquiriendo usuarios, los estás alquilando. Entran y salen, ¿sabes? Y está claro que nunca está perfecto, o sea, siempre habrá churn, siempre, especialmente en apps es brutal, las cifras es que perder el 80% de los usuarios en tres días es lo normal, o sea, y perder el 90% en un mes es normal. Entonces, la gente ahí enfocándose en el precio de Insta, realmente si lo mides en precio del usuario al segundo mes, pues ya multiplicamos el precio por 10 y es mucho mejor enfocarse en esto. Obviamente es un proceso iterativo donde nunca estás perfecto, pero creo que sí hay como una barra mínima en que si no estás, mejor no invertir nada, mejor invertir ahí en tapar los hoyos de tu funnel que en enchufarle al usuario. Ahora, aquí hablo de adquisición como para crecer, ¿no? Para crecer el negocio, para ser más grande, pero creo que hay una parte que no se habla mucho, que es adquisición para mejorar el funnel. Me acuerdo, por ejemplo, que en 8Fit, antes de que entré, había otro marketiniano, que tenía un pequeño presupuesto. Su objetivo era poner suficientemente coorte en el funnel para que los experimentos de onboarding y de paywall que hacían tengan relevancia estadística. Y no era de que si el retorno, que si tal, era de, vale, esta versión es mejor que la otra, seguimos iterando, hasta que llegaron a un nivel donde los unit economics empezaron a hacer sentido y ahí empezamos a hacer adquisición de pago para el negocio. Pero al inicio era adquisición puramente para desarrollo de producto hasta llegar a esta barra. No es fácil poner esta barra, pero básicamente si estás debajo de lo que puedes recuperar, pues a iterar, a iterar, seguro. Oye, Tomás, ¿y una recomendación para hacer ese experimento? ¿Cuánto sería, o sea, qué sería con 15, 20 usuarios que metas diarios? ¿Con eso crees que es suficiente? ¿O hay que meter un arriba de esos números? Pues depende mucho de tu modelo de negocio y depende mucho del experimento que haces. En particular, en B2B es muy complicado hacer este tipo de cosas porque sueles tener un ciclo de venta muy largo donde al final tienes muy pocos clientes con tickets muy grandes. Entonces, ahí, pues no es tanto de hacer un A-B test para cerrar la venta y nunca habrá suficiente volumen incluso a escala. Pero si te enfocas en solo una parte de, no sé, pues cuánta persona se va a registrar en esta landing page para que luego le desplegue mi equipo de ventas, pues a lo mejor ahí tienes números que te hacen que estadísticamente está significativo. Entonces, creo que depende mucho de tu modelo, pero mucho de en qué etapa te bases. Entonces, con 15, 20 usuarios al día, pues no creo que tengas, o sea, vas a tener que esperar mucho a menos de que la diferencia sea brutal. Si me acuerdo correctamente, en aquella época estábamos enchufando unos pocos cientos de usuarios al día, como de pago. Entonces, obviamente, teníamos una pequeña baseline orgánica de, no me acuerdo, pero a lo mejor dos, trescientos orgánicos y le poníamos dos, trescientos más, porque pues con quinientos al día, a nosotros nos permitía en el paywall tener relevancia en un experimento de algo como dos, tres semanas de colectar datos. Que si colectar datos te va a tomar tres meses, pues igual es un problemón. No puedes iterar muy rápido, pero en acquisition, cuanto más volumen quieres, más lo vas a pagar. Entonces, también hay una especie de balance de si le pones muy poco, te sale más a cuenta cada uno y es de encontrar un poco el punto medio de... Y bueno, en etapas, estoy hablando ya de cientos al día, veo también productos que se conforman con mucho menos, igual no tienen relevancia matemática con un nivel de confianza del 99, na, na, na. Pero bueno, ven si la... Buscas diferencias más grandes cuando estás más pequeño y a veces algunos pocos te bastan porque es tan obvio que una versión es mejor que la otra que sí, puede ser que con 20 usuarios al día sea suficiente. Depende mucho en qué estás iterando. Algunos experimentos necesitan poco volumen. Si es la primera pantalla, más arriba del funnel, más gente. Y cuanto más bajas, más problemático es tener el corte suficiente. Entonces, es difícil contestar en general. Depende a qué nivel del funnel estás trabajando. No, pero sí le dices al grano, ¿no? O sea, el tema es... Lo más importante aquí es qué es lo que estás probando, ¿no? Y obviamente las diferentes aplicaciones y son B2C, B2B, van a haber diferencias, ¿no? Y también el timing de adquisición también va a cambiar, ¿no? Pero es importante que la gente vaya considerando esto, ¿no? O sea, si es B2B, pues sí, es cierto, van a ser menos. Posiblemente quieras tomar menos riesgos, ¿no? Porque obviamente para atraer a alguien a meterlo al funnel tardaste más tiempo, inclusive te costó más. Pero bueno, siempre hacer estas pequeñas iteraciones sobre algunas partes de tu funnel es importante, ¿no? Creo que... Es que incluso, ¿sabes? En B2B puede ser un experimento muy localizado de... No sé, por ejemplo, vas a cambiar el layout de tu blog donde tienes un montón de contenido de la temática. El experimento puede ser que haya más gente que lo lea o que se queden más tiempo en la página, aunque luego tu ciclo de ventas son tres meses para al menos tener como maximizar esta parte del awareness y si estás en esta parte da un poco igual el tiempo, el ticket, el tiempo de cera, que solo te enfocas en esto, de este experimento es para mejorar esta métrica, pues a lo mejor ahí sí puedes tener volumen aunque el modelo de negocio sea completamente diferente. Yo creo que cada experimento debería tener su tamaño de corte necesario y esto puede variar. En un mismo producto, pues sí, es lo que te... Hay un experimento, van a necesitar 10 meses más que el otro, o sea, por eso no se puede generalizar, pero creo que lo que está mal es tener un número fijo para todos. Sé que, por ejemplo, hay una empresa donde teníamos un número fijo, pero específicamente para el paywall, porque no decidíamos si los variantes no llegaban a 400 compras, transacciones, pero porque esta etapa era muy definida y habíamos calculado que con 400, pues nos daba la certeza de mover, pero luego si iterábamos sobre el sign-up, pues a lo mejor no eran 400, eran 1.200, y si iterábamos sobre retención a mes 2, pues a lo mejor ahí era más chungo, porque necesitas poner mucho más al inicio. Bueno, depende un poco. Oye, Tom, he escuchado varias conferencias tuyas y charlas que has dado y siempre en los primeros slides mencionas las condiciones y los requisitos previos antes de invertir dinero en la adquisición de usuarios. Por ejemplo, tener un buen producto en cuanto a descargas y retención, pues ayuda a que Google y Apple lo traten mejor en sus tiendas, ¿no? Algunos también factores off metadata, que son los factores que no podemos controlar, pues desde valoración por rating, velocidad de las descargas, comentarios dentro de los stores. Y recuerdo que en 2017 Google hizo un anuncio donde decía que los juegos con alta retención y recurrencia de uso arrancarían mejor en los charts, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos requisitos o qué recomiendas si hay un desarrollador de apps que nos está escuchando y diga, bueno, pues antes de contratar a ningún growth marketer tengo que tener esto? O a lo mejor contratas a un growth marketer no para adquisición de pagos sino para esta base, ¿no? Creo que esta base viene en... Hay tres cosas fundamentales. Una es cómo miras tus datos. Y un problemón que veo de apps muy pequeñas es que quieren empezar a hacer adquisición de pago cuando ni siquiera tienen atribución. Que ni saben, ni pueden medir si es eficaz o no su adquisición. Les digo, pero yo hasta que le pongas un tracker, lo llamamos, bueno, una empresa como Adjust, AppSlyer y algunas otras. Digo, es que yo no trabajo contigo hasta que este está puesto. Porque si no, vamos a ir a ciegas y nunca voy a saber si ha funcionado o no. No vamos a aprender. Eso es una, pero es bastante fácil. A nivel de producto, pues te digo, a veces lo pruebas para ver, ¿no? Pero si es para crecer, pues sí habrá un mínimo. Pero tu pregunta estaba bastante orientado a ASO y hay una cosa, hay una multitud de cosas aquí, pero una, por ejemplo, es que si tus valoraciones son de menos de cuatro estrellas, es muy probable que la conversión, bueno, las apps tienen esto específico de que tienes un cuello de botella. En vez de que la gente llegue directamente a una propiedad tuya, a tu sitio web, pues en las apps tienes que pasar por la tienda y esto no lo controlas mucho, ¿no? No tienes mucha analítica ahí, el layout no es tuyo, tu capacidad en cambiarlo es limitada, pero hay que tener un mínimo de tasa de conversión en esta tienda. Yo a veces veo, le mando mil visitantes y salen diez installs. Le digo, pues, ya paramos de hacer adquisición y nos ponemos en arreglar, pues, a lo mejor son los screenshot, a lo mejor es el título, pero las valoraciones son críticas y hay una cosa muy interesante ahí. Yo tengo un meme que enseña, es de XKCD, que enseña básicamente cinco estrellas, pues, solo lo ha valorado tu mamá, cuatro y media y cuatro muy bien y todo lo debajo una cagada. Y es cierto que los usuarios lo suelen mirar de una forma de, si estás encima de cuatro, bien, si estás debajo de cuatro, mal. O sea, es muy caricatural, pero es así. Y yo siempre lo veo, apps con menos de cuatro devaloraciones es un problema en adquisición porque la conversión va a ser baja y por la mecánica de cómo funcionan los networks, pues, te va a salir muy caro anunciarte ahí con tasa de conversión muy baja. Y, de hecho, hay una, eso son más bien como lo veo en condición real, pero hay una señal muy fuerte que nos está dando Google que cuando anuncias una app de menos de cuatro estrellas, no enseñan las estrellas en el anuncio y si está encima de cuatro, sí lo enseñan. Y esto a mí me parece como la confirmación, hay un motivo de por qué no lo enseñan, es que si te ponen un anuncio con una app de dos y medio, pues la gente no clica y entonces Google gana menos dinero. Tampoco es que sean tontos, y esto para mí es como una confirmación, es estar a cuatro estrellas, pues yo lo pondría como un requisito, pero hay bastantes otros, la verdad. Y completo, como muchas veces un error es gente que quiere empezar la adquisición de pago demasiado temprano. En algunos modelos de negocio puede tener sentido, pero creo que hay un montón de cosas que puedes exprimir antes de ponerle gasolina al motor, o sea, más bien de convertir tiempo en valor, más bien que puro dinero, al inicio. Entonces, pues, jugar un poco con las keywords en ASO, la verdad es que tiene un techo, tiene un ceiling, pero hazlo al inicio para tenerlo y maximizarlo que luego vas a poner en cash, ¿no? Hay cosas que mejor hacer antes. Vale, enganchando con esto de experimentos, justo que mencionábamos también antes el tema de experimentación, y es una parte que creo que todas las empresas necesitan orientación, hay muchos playbooks sobre esto, hay muchos webinars, y entonces no hay tampoco un playbook único para esto, mucha gente que trabaja en marketing hoy, pues, no tiene que tenerle miedo al status quo, tiene que probar cosas nuevas, y evidentemente para validar cualquier enfoque y approach dentro de nuestro producto, tenemos que hacer experimentos, ¿no? Entonces, algunos ejemplos de las apps con las que has trabajado, por ejemplo, haciendo testing ASO en descripciones cortas o descripción completa de los atributos o jugando con las variantes dentro de Google Play Console, Developer Console o iTunes Connect. No sé si nos puedes dar pues, algunos tips o algunos consejos tácticos de cómo hacer esta serie de A-B test dentro de esto, de Google Play Developer Console o de iTunes Connect y algunos ejemplos de cómo se debería enfocar la experimentación concretamente en apps móviles, pero si quieres poner también algún ejemplo en empresas SaaS donde has trabajado, perfecto. Es un poco, cada etapa puede y debería ser un poco experimentado, pero el playbook como tú dices, a lo mejor es muy diferente si estás experimentando en creatividad desde Publi, en la store con tu ficha, en el onboarding o a tus usuarios retenidos, los métodos y las herramientas y todo va a cambiar un poco. Si nos enfocamos en esta parte del cuello de botella de la store, hay un problemón que tiene es que no controlas tú, no puedes montarte, es que no puedes tener un píxel ahí, no puedes meterle nada, ¿no? Usas los datos que Google y Apple están, que te dan y poco más. Entonces, en el caso hay, es bastante gracioso que me preguntes de esto porque llevo escribiendo, no, no escribo muchos posts, pero llevo escribiendo un playbook sobre esto que aún no he publicado pero que acabaré poniendo público en algún momento, tal vez porque de momento lo vendo, entonces cuando lo habré vendido dos, tres veces igual lo publico. Y básicamente ahí, yo conozco cuatro maneras de testear ahí y las cuatro tienen limitaciones bastante importantes. Uno de esos cuatro métodos es una herramienta que nos da Google que tiene dos maravillas. Uno que es gratuita, que no es el caso de los otros métodos y otro que es muy sencillo y está genial. Puedes probar por país, o sea, bueno, por idioma, puedes cambiar el icono, los screenshots, los dos a la vez, la descripción, el tal. Esto, yo recomiendo hacerlo, obvio, porque es gratis y fácil y que te da muchos aprendizajes. Está genial. La verdad es que es muy sencillo, no hay mucho que explicar de cómo lanzarlo, pero ahí los problemas son de diferentes naturalezas. Uno es que como este producto no existe en Apple, en iTunes, hay mucha gente que hace sus experimentos en Android y dice, bueno, pues voy a aportar los aprendizajes ahí en iOS y creo que esto pues muy mal. La experiencia de usuario es muy diferente, pero también el perfil de usuario es muy diferente. El layout de las torno son igual, tu competición no hace lo mismo, los tonos de colores no son los mismos, algunos elementos son propios como la descripción corta, entonces no aplicar. El otro es que los datos que te da Google de resultados son un poco limitados, tienen una significancia, tienen una relevancia bastante baja pero solo te da el rango de, ¿cómo llamas? Confidence interval, confianza, interval de confidence? Interval de confianza. Interval de confianza, solo te lo da del 90%, yo no sé, pero en experimento no suelo aceptar resultados debajo de 95% y los que saben de estadística pues saben que entre 90% y 95% hay una diferencia brutal. Y entonces he visto, está genial y tienes resultados y tal, pero he visto un montón de veces versiones que supuestamente eran ganadores o perdedores que una vez lanzado en la vida real pues no se comportaban nada de lo mismo que en el experimento. Entonces, a mí me gusta usar esta herramienta en complemento de otro método. Como los cuatro métodos tienen imperfecciones, lo que recomiendo es, pues uses dos y si va en la misma dirección sé que no es matemáticamente así que debería ser, pero usas lo que puedas. Pues típicamente en Google pues lo haría en el experimento y luego pues lo lanzaría en un determinado país en un determinado momento y ver si el general mueve un poco. Esto es el método como de sequential, yo lo llamo before after, de mirar antes del cambio y después del cambio. Hay gente que debe tener en horror este método que no es A-B testing porque puede influir lo que sea un cambio de tráfico, cambio de estacionalidad y tal. A veces tienes que descartar porque pasó algo. Hay un influencer que te menciona y este test pues lo tiras a la basura, ya no vale, ¿sabes? pero está bien confirmar que los datos de un lugar vienen de aplicar en el otro. En iOS, como no hay nada dentro de la tienda que puedes hacer, algunas veces yo voy a experimentar por ejemplo en Australia y Canadá antes de desplegar en Estados Unidos para limitar mi riesgo porque como tengo que desplegar la nueva versión para todo el mundo, pues lo pruebo en un país más pequeño, a lo mejor el público es un pelín diferente pero al menos para asegurarme de que no es una catástrofe, ¿no? Porque si no, no es un test pero me aseguro de no tener un cagadón, ¿no? Ahí, hay una cosa que hay servicios externos que existen como Splitmetrics o ASO Giraffe, hay tres, el tercero es Stormaven que básicamente lo que hacen es reproducir la experiencia de usuario de la tienda pero en una landing page mobile algunos usuarios se darán cuenta de que esto es una landing page pero lo bueno es que hay muchos usuarios que se creen que es la tienda pero como es una propiedad tuya te permite poner analítica de verdad y puedes ver si la gente mira el video tres segundos o veinte segundos si están escroleando tu screenshot cuánto tiempo de media pasan en una versión y en otra a mí no me encanta este método de testing porque no lo puedes testear en orgánicos obviamente solo aplica al tráfico que le mandas ahí y aparte esas herramientas tienen un coste lo bueno es que te dan una información que Apple y Google nunca te van a dar del comportamiento de usuario en tu listado y entonces yo uso este método más bien en investigación y para entender comportamiento que para testear una versión que para decir el icono azul es más funciona mejor que el icono amarillo pero más bien de qué pasa si le pongo un video más corto qué pasa si le pongo screen de más color y de ver cómo impacta no tanto el raso de conversión sino el comportamiento en la página muchas imperfecciones muy interesante marketingianos de apps hay una limitación de datos y de herramientas es que es menos maduro también que la web menos grande en términos de negocio más limitado por este cuello de botella haces con lo que tienes yo creo que no pasa nada usar métodos imperfectos si estás consciente de qué imperfecciones tienes y de qué riesgo te estás tomando comparado con un proceso de testing que controlas completamente haces con lo que hay eso es la vida ¿no? Vale antes has comentado el tema de AppsFlyer y de bueno no sé has dicho AdJazz también creo temas de atribución yo creo que aquí es un tema que también muchos equipos tienen quebraderos de cabeza es muy complicado primero porque pues los datos de las plataformas de analítica en el caso de mobile google pay console o itunes connect en el caso de web google ads facebook ads etc respecto a las plataformas de atribución muchas veces pues se discrepan bastante los datos entonces la plataforma de atribución puede contabilizar pues la descarga por SDK cuando el usuario abre la abre en su aplicación y en cambio lo que coge la plataforma de analítica es la vez que hizo clic en ese en ese app entonces contabiliza la conversión o informa de la conversión en el momento del clic no en el momento de la de la apertura de la app entonces en este tema de discrepancia de datos entre plataformas de analítica y atribución ¿cuál es tu recomendación? porque aquí una idea que a mí me parece que puede ser buena es juntarnos sentarnos con el equipo de marketing y los que necesiten estar ingeniería producto datos e interpretar de una manera uniforme cómo vamos a interpretar esos datos cómo vamos a medir los datos todos para que tengamos una sola digamos una sola fuente de verdad pero ¿cómo lo recomiendas tú aquí cuando hablas con startups? Sí eso es un problema bestia y creo que incluso tocaste la respuesta una de las respuestas en tu pregunta es que van a llegar información diferente del network donde haces public de la propia tienda de tu consola del método de atribución y luego de lo que tienes en tu backend pues nunca va a cuadrar o en analítica nunca va a cuadrar eso es la vida yo creo que una recomendación que hago es defines internamente cuál va a ser la source of truth o sea la fuente de verdad de la cual reportas aunque sabes que esta no es perfecta que al menos esté consistente entre los equipos lo que no quiero es que algunos empiecen a reportar de un lado y otros del otro lado porque no puedo comparar nada o sea que definir cuál es yo tengo muy claro la cual quiero pero no es realmente es la mejor para todo el mundo la mejor para todo el mundo es la que es común ¿vale? esa es la respuesta yo lo que prefiero tener es mirar usuarios que confirmo que son de verdad desde mi backend atribuidos por un partner como adjust y appstayer y esto hacer adquisición sin tener un partner de atribución es un error monstruoso por un lado porque las cifras de las consolas son bastante malas en términos de precisión de profundidad digamos de datos pero también porque petan cada dos por tres tengo un amigo que tiene una web que se llama appstore disconnect que te reporta todos los errores y bugs que hay de datos que por ejemplo hace tres meses durante diez días Apple invirtió el tráfico de búsqueda y el tráfico de exploración el browse pues en la analítica lo cambiaron el uno para el otro durante diez días si no estás todo el tiempo encima esos datos son muy flojitos el de Google lleva en un mes cinco días que no son los mismos si exportas los resultados por día y sumas el mes no corresponde con el total del mes que te enseño tampoco y entonces yo no uso mucho los datos de consola primero porque a lo mejor no son usuarios son gente que ha iniciado la descarga pero nunca la abro segundo porque son poco o son bots o son bots o son click forms exactamente entonces yo suelo pasar bastante de esos datos aunque hay una cosa que cuando digo definir la source of truth está bien que todo el mundo se base en lo mismo pero está bien que haya una persona que monitorice esta discrepancia de cuánto se mueve porque yo tengo el sentimiento de que da un poco igual cuál es la cifra absoluta pero las tendencias tienen que seguirse que si cuando AppSlyer me reporta 100 la tienda me reporta 120 y cuando AppSlyer reporta 500 la tienda reporta 600 perfecto o sea está alineado y yo lo miro mucho en el tiempo de ver si no hay picos si no están pasando cosas si no hay caídas y no me importa tanto la cifra en absoluta sino que todo esté moviendo ahí en sus curvas al mismo ritmo ¿no? en digamos en sincronía pero esto no todo el mundo debería guardar un ojo en esto porque luego te mareas entre fuentes de datos yo creo que una fuente para todo el mundo y una persona que mira todas las fuentes en su evolución en el tiempo para asegurarse de que nadie nada se está cayendo de manera brutal ¿no? y entonces estas son mis recomendaciones tener un tracker usarlo y tener un tío que cheque que el tracker sigue siendo más o menos consistente con el resto y bueno suele pasar que que no siempre no siempre pasa como queremos esto está muy y es todo un reto ¿no? porque al final este pues sí tienes parálisis por análisis ¿no? eso es muy común ¿no? pero bueno Tomás este pues ya se nos acaba un poco el tiempo y agradecemos mucho que te hayas tomado la molestia de estar aquí con nosotros algo que que quieras recomendar algún libro este o algo que has leído últimamente que recomiendes a la comunidad de Software Guru de que se eche un vistazo pues si os interesa el tema de apps si tenéis apps hay un Slack espectacular que se llama ASO Slack que no trata solo de eso es en apps en general hay unos mil miembros y es mucho de autoayuda hay muchos independientes y tienen un blog que también es bastante espectacular habrá otras fuentes pero esta la tengo un poco en el en el corazón son los mismos chicos que escribieron el Mobile Grow Stack que es como un framework de todo lo que necesitas crecer todo lo que necesitas para hacer crecer una app y viene del mismo equipo pero ahí está abierto como a la comunidad y no me canso de recomendarlo es muy bueno ahí es su stack pondré el link ahí abajo luego muchas gracias Tomás este pues nada creo que bueno como tú dices todavía son early days para el tema de todo lo de App Store Optimization que es ASO para aquellos que no sabían el acrónimo y bueno poco a poco estaremos viendo como más aplicaciones B2B van a empezar a crecer también en los App Stores ¿no? entonces pues bueno ya te iremos invitando para una segunda ¿cómo se llama? segunda vuelta y que nos cuentes también las nuevas cosas en las que estás metido avísanos cuando esté lo del playbook algún sitio web donde tu blog o Twitter ¿cómo te contacta la gente? no, no escribo mucho pero Twitter o LinkedIn y sí pues encantado de hacer otra sesión que siempre hablo demasiado y luego se nos queda temas ahí por discutir pero muy feliz volver y muchas gracias por atender hoy a todos y a vosotros por invitarme un placer gracias a ti Tom que vaya bien la semana hasta luego gracias hasta luego chao